Antes de ver este video, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para ver más reflexiones de vida. Los perros no dejan de sorprendernos con sus hermosas historias. Son de las mascotas más amadas del mundo y no es solo porque sí. Cuando estos animalitos nos agarran cariño, son las mascotas más fieles y adorables del mundo. A veces solo bastan un par de días para que nuestro perro se enamore por completo de nosotros y nos sea fiel de por vida. Incluso algunos perros son tan asombrosos que protegen a sus dueños hasta con su vida si es necesario, demostrando que son criaturitas sumamente nobles que nos ponen como su prioridad principal. Aunque aún muchas personas no aprecian a estos animales como se merecen, la historia de este video nos demuestra que aún existe gente que le agradece a sus mascotas por todo el cariño y amor que les brindan, dejándonos a todos una hermosa lección de vida. David Condoli es un arquitecto y constructor del Reino Unido. Este hombre ama su profesión, se dedica principalmente a construir ampliaciones de casas y todo tipo de estructuras al aire libre. Además de amar su trabajo, David ama muchísimo a su perrita llamada Maya. Según sus propias palabras, para él Maya es su mejor amiga y la más fiel compañera de vida. No hay día en que no le saque una sonrisa con sus divertidas travesuras, y lo que más ama de su querida mascota, es que sin importar cuántas horas seguidas se la pase trabajando, cuando vuelve a su casa, Maya lo está esperando en la puerta emocionadísima por su llegada, moviendo su cola para todos lados. Es el momento más feliz de su día, y le encanta tanto pasar el tiempo acostado o jugando con Maya, que incluso a veces la lleva al trabajo donde se convierte en la mejor compañía del mundo. Sin embargo, muchas veces tiene que dejar a Maya en el patio de su casa, y nota cómo se pone muy triste cuando se tiene que ir a trabajar, por lo que se le ocurrió la idea más hermosa para que su mascota lo espere con toda la comodidad del mundo. Al tener tanta experiencia construyendo, fácilmente pudo hacerle una típica casa para perros, pero David quiso crear algo que representara todos los sentimientos que tenía hacia su fiel mascota. Así que con mucho esfuerzo, dedicación, meses de trabajo y por sobre todo mucho amor, le construyó una casa para perros totalmente equipada en las alturas de su patio. David comentó que quería hacer todo lo posible para que la vida de Maya sea lo más cómoda y agradable posible. Era lo menos que podía hacer para agradecerle su amor incondicional. Equipó la cabaña con todo lo que un perro pudiera desear. Tiene un balcón, flores para decorar, luces, un calefactor adentro de la cabaña para los días de invierno, y además decidió construirle a las alturas para que cuando él no estuviera en casa, Maya pudiera divertirse mirando a las personas a través de la cerca, y también poder ver y jugar con gatos, ardillas, pájaros y otros animalitos que visitan su hogar. Sin lugar a dudas, David es un amante de los animales digno de admirar. A pesar de que Maya disfruta mucho del regalo que le hizo su padre, cuando él vuelve del trabajo, corre rápidamente a la casa principal e intenta pasar la mayor cantidad de tiempo posible junto a su mejor amigo, disfrutando de su compañía. Creo que los perros tienen poco tiempo en esta tierra, y todos debemos esforzarnos por darles todo el amor que podamos, comentó David. La reflexión de esta hermosa historia de amistad nos recuerda que nuestras mascotas nos aman con todo su corazón. Son capaces de hacer hasta lo imposible por protegernos y vernos felices, algo que muchas personas no valoran del todo. La lección que nos deja esta historia consiste en aprovechar cada momento que tengamos con nuestros perros, gatos o cualquier otra mascota, ya que como comentó David, los animales tienen poco tiempo en esta tierra, por lo que debemos amarlos con todo nuestro corazón, y hacer cosas como la que él hizo por Maya para hacer que su estancia en la tierra sea lo más feliz posible. Gracias por ver el video.